Hola que tal, saludos, bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión vamos a crear nuestro controlador para cajones Ok, en los videos anteriores nos quedamos en esta parte Este fue el primer controlador que creamos, nada mas de forma inicial En este video pues vamos a terminarlo Bien, lo primero que vamos a hacer en este controlador es agregar los usings que necesitamos El primero que vamos a necesitar es use lightwire Vamos a necesitar with pagination Para el paginado de nuestras tablas El siguiente que vamos a utilizar va a ser los modelos Que para nuestro caso, ahorita vamos a necesitar el de cajón Para llenar un drop down list o un select con todos los items de esta tabla Vamos a utilizar el app diagonal, obviamente tipo Que sería al revés, el de tipo es para llenar el select Nada mas hasta ahí Lo siguiente que vamos a hacer es hacer uso de esa característica de paginación que nos provee lightwire Y lo hacemos de la manera use with pagination Ok, lo siguiente que va a hacer igual aquí les voy a dejar Paginación para que ustedes recuerden por ahí Lo siguiente serían las properties La primera sería public tipo Lo voy a dejar por defecto en elegir La siguiente sería descripción Que descripción si ustedes recuerdan Nos vamos a ir acá por ejemplo a cajones Si tenemos descripción El siguiente que vamos a definir Va a ser nuestra variable status o propiedad de status De esta columna El siguiente sería Bueno, este status lo voy a definir como Disponible Que si recuerdo vamos a ir aquí Y por defecto el status es un enum Que puede almacenar o disponible O el valor ocupado Por defecto va a ser disponible Ok, estos son los campos de nuestra tabla Lo siguiente que vamos a definir Va a ser Para cuando estamos manipulando los registros de la tabla Cuando seleccionamos Vamos a definir el select El selected id Y nuestra variable para las búsquedas Que se llama search Aquí vamos a manejar También Para cuando manejamos el paginado de nuestra tabla Y para hacer el alternado entre las vistas Que es las acciones De cargar la tabla O cargar el formulario De crear nuevos registros o editar Entonces para eso sería Nuestra variable action Que por defecto Lo podemos dejar en 1 Y el de pagination Que por defecto Lo dejamos en 5 El paginado ya es su gusto De cada quien Dejarlo en 5, 4, 10 o 20 Ok Entonces Lo otro que nos falta por acá Es Crear una variable De tipos Este tipo Este tipo Este tipo es cuando seleccionamos Un valor De nuestro select Y el de tipos Va a ser para retornarle A nuestra vista O a nuestra componente En un array Todos los registros Que tenemos en cajones En tipos Perdón Ok Este es para retornarse a la vista Y este es para cuando seleccionamos Un valor en específico Bien Ok Ahora si nos vamos a ir Vamos a eliminar este public name Ya no lo ocupamos Será para pruebas Vamos a comentar eso De hecho lo vamos a quitar Nos vamos a ir al render En nuestro render Lo primero que debemos hacer Es Crear la información O listar la información Que le vamos a pasar Y una de ellas es Los tipos Es decir Vamos a llenar nuestro select Con todos los tipos Que tenemos por acá Para cuando crean el cajón Seleccionar de que tipo De este es Entonces Vamos a crear ahí Tipos Va a ser igual A tipo Y nos vamos a llevar Toda la información De la tabla Aquí estamos sacando Todos los registros De la tabla Tipos Ok Lo siguiente es Validar Si nosotros Hemos seleccionado Algún elemento De la tabla Para poder actuar Y devolver Y devolver La información Pertinente A nuestro controlador Y en el else Devolver solamente Los 5 registros Paginados Que estamos Manejando Entonces Lo que vamos a hacer Aquí es Strlen Strlen Si strlen De que De this Search Es mayor a cero Quiere decir Que el usuario Tecleó algo En la caja En la caja de texto Si es mayor a cero Quiere decir Que hay algo En la caja de texto Por tanto Devolvemos A nuestro componente Los registros Que coincidan Con una búsqueda Que vamos a realizar Entonces Para eso Hacemos Vamos a hacer Una consulta Donde vamos a devolver Info Cajón Y aquí lo que vamos a hacer Es unir Cajón Con tipos Para nosotros Tener Los cajones Que tenemos Y del tipo Que exista Por ejemplo El cajón Motocicleta El cajón Coche El cajón Bicicleta Etcétera Etcétera Entonces Para eso Vamos a hacer LeftJoin LeftJoin Con tipos Y lo vamos a definir Con alias DT Donde Tipos Punto ID Sea igual A cajones Punto Tipo Guión Bajo ID Hasta ahí Ya está nuestra relación Ahora vamos a ver Que valor Vamos a seleccionar De esas dos tablas El primero Vamos a seleccionar Entre comillas De cajones Vamos a ocupar Todos los registros Luego De lo que vienen siendo Nuestros tipos Vamos a seleccionar Descripción Y la vamos a Denombrar A renombrar Perdón Como tipo Ya que Nuestros cajones También tienen El campo Descripción Y creo que Nada más Ahora Lo siguiente Que vamos a hacer Es Dame esta Información Donde Como aquí El usuario Está tecleando Algo Está haciendo Una búsqueda Por tanto Por tanto Debemos hacer Un web De cajones Por ejemplo Aquí nosotros Podemos buscar Por la descripción Del tipo O por la descripción De cajones O del status Entonces Ahí vamos a definir Cajones Donde cajones Punto Descripción Like Y dentro Del like Aquí sería Recuerden que Utilizamos El símbolo De porcentaje Para hacer Una búsqueda Por like Y coincida Tanto en la parte Principal Como en la parte Final De las cadenas Entonces sería This Search Y le concatenamos Por el otro extremo El símbolo De porcentaje También Pero además De buscar Además de buscar Por cajones Punto Descripción Te llamamos A buscar Por cajones Punto Status Igual Con like Entonces Ya que tenemos Ahí Aquí por ejemplo Vean Si yo dejo Aquí Where Cajones Descripción Like Va a ser Donde cajones Concida Con Y si le dejo También así Where Va a decir Y además O un And Entonces aquí Debemos de dejarle Un or Que sea O por descripción O por status Entonces ahí es Or Y w En mayúsculas En donde sea Donde descripción Concida Con O Donde cajones Stats Concida Con Lo que el usuario Teclea Lo siguiente Que vamos a hacer Es Paginar Nuestros resultados Acuérdense Que estamos Paginando Por Nuestra Propiedad De pagination Que ya trae Por efecto 5 Y hasta ahí Se termina Nuestra consulta Entonces Aquí En nuestro If Vamos a retornar Vamos a retornar De nuestros Cajones Que tenemos Por ejemplo Acá Disculpa Déjenme ver Por acá Vamos a crear Un folder Que se llama Cajones Para mover Ahí Me voy a ir Acá Si Sparking Resources Views Lightwire Y dentro de Cajones Voy a mover Nuestro archivo Y voy a renombrarlo Me gusta renombrarlo Como component Entonces Ahora si Vamos a hacer Un return De la vista Del lightwire Cajones Punto Y se llama Componente Con minúscula Y a esta vista Le vamos a devolver La primera información Que sería Info Sería Igual a Info Que estamos Consultando En la parte De arriba Ya está Ok Ahí está Eso es En cuanto al usuario Si ingresa Algo en la caja De texto Ya tenemos Ahí la búsqueda Ok Ahora Nos vamos a ir En la parte Del else En la parte Del else También vamos A devolver Información Pero solamente Los cinco Registros Que estamos Manejando Ok Entonces Para eso Nosotros Debemos hacer Esta misma Consulta De acá Vean La voy a copiar Pero Esta misma Consulta Sin embargo Lo que vamos a hacer Es quitar Los words Porque no Estamos buscando Aquí simplemente Estamos seleccionando Los Los últimos Los últimos cinco Registros Pero para nosotros Tener los últimos cinco Tenemos que hacer El order By Y entre paréntesis Los vamos a ordenar Por cajones Punto id De forma descendente Ok Entonces ya tenemos Ahí nuestra consulta Simplemente Simplemente Reutilizamos Esta parte De aquí Y hasta ahí Está el if Y el else Si el usuario Teclea algo Devolvimos lo que Conceda en la búsqueda Con like Y si no Devolvimos los últimos Cinco registros De la tabla Cajones Ordenados por El id De forma descendente Bien Hasta ahí Nuestro Render Entonces Ahora Lo siguiente Que vamos a ver Es Vamos a Teclear Public function Vamos a crear Nuestro método O nuestra función Para cuando Estamos haciendo Búsquedas Dentro del paginado De nuestra tabla Entonces Si ustedes recuerdan Yo les comentaba Que el iWire Maneja Ya por defecto Un método Que nos establece Incluso con el nombre Que es Updating Updating Search Updating Search Entonces Esto lo único Que hace Es que nos posiciona En la página Número 1 De nuestro Componente Y para eso Es this Go To Page Y aquí Debemos establecer En cual página Nos queremos posicionar En este caso Le voy a poner La 1 Y hasta ahí Está Aquí es Paginado Por Púsqueda Listo Ya tenemos Ahí nuestro Método Ahora El siguiente Método Que vamos a hacer Es El método Que nos va a permitir Movernos Entre Entre Vistas En este caso La vista De De la tabla Con nuestros Registros O El formulario De crear Y editar Información Entonces Escribimos Public Function Y esta se llama Do Action Así la estamos manejando Desde los primeros Videos Y este Action Va a recibir Un valor Lo vamos a recibir En la variable Action Que puede ser 1 o 2 Y lo que vamos a hacer Es aquí Establecer En nuestra propiedad Action El valor Que estamos Recibiendo Que puede ser 1 o 2 Para movernos Entre las vistas Lo siguiente Que vamos a hacer Es Nuestro método De limpiar Toda la información Para este caso Escribimos Public Function Y nuestro valor Para el nombre De esta De este método Sería Reset Input Con sus llaves Ok Entonces Este método Lo que va a hacer Es limpiar Nuestras propiedades Y Lo que vamos a empezar Es Dis Lo primero Que vamos a limpiar Va a ser La descripción Vamos a igualar Cadena vacía La siguiente Propiedad Sería Tipo Tipo Lo vamos a poner Predefinidamente Nuevamente Como elegir Nuestra siguiente Propiedad Que limpiaríamos Sería El caso De status Que en lugar De limpiarlo También lo vamos a Definir Nuevamente Como disponible La siguiente La siguiente Sería Selected Id En la cual Vamos a dejar Como null Y La siguiente Sería Action En el caso De la variable Action La propiedad Action La vamos a dejar En uno Y Y por último El search Que si lo vamos a dejar En comillas Para que se limpia Ok Ya está ahí Nuestro método De limpiar Nuestras propiedades Lo siguiente Que vamos a hacer Es Nuestra función Para cuando Seleccionamos Una fila De nuestra tabla Cargue la información A nuestras propiedades Y nuestra función Se llama Edit Y esta Función Edit Perdón Decibe Recibe un id Que estamos seleccionando De la tabla Y lo que vamos a hacer Es Hacer la consulta De ese id Dentro de nuestra tabla Cajones Vamos a poner aquí Ese id Que lo busque Ok Lo siguiente Que vamos a hacer Es Ya que encontramos Esa información Es Llenar nuestras propiedades Con esos datos Entonces La primera sería El selected id Va a ser igual Al id Que nos envían El siguiente Sería El tipo Que para este caso Este si lo vamos a tomar Del record Se va a llamar Tipo Guión bajo id El siguiente Sería El de descripción Igual sería En record Descripción Punto y coma El siguiente El siguiente Sería el estatus Que es igual a record Estatus El siguiente Sería el estatus Digo El action Perdón Y el action Sería igual a dos Recuerden que Cuando estamos editando La acción es dos Para que En nuestra vista Se carga El formulario De editar O crear Y cuando es uno Es el primer Formulario La parte Del componente Donde se crea La tabla Con todos los registros Entonces Ya que estamos Hasta ahí Hemos finalizado Nuestro método De edit El siguiente Sería El método Más largo Que es el de Crear O editar Información Pudiera separarse La lógica De todo este proceso En dos métodos Uno que cree Y otro que edite Pero ahí me gusta Sintetizar un poco El código Y por eso Lo hago En un solo Método Entonces Nuestro método Se llama Public function Store Or Date Lo primero Que vamos a hacer En nuestro método De crear Y editar Es Validar Que nuestro Tipo No sea Elegir Es decir Que cuando Estén en nuestra Vista Dentro del Select Nosotros El primer Item O primer Option Del Select Va a ser Elegir Pero ese Valor no es Válido Simplemente Lo vamos a Poner Para ayuda Del usuario Pero acá Lo vamos a Validar Para que el Usuario Elija Un valor Diferente Al elegir Entonces ¿Cómo se Valida esto? Se valida Con el This Validate Y lo que Vamos a Hacer aquí Es Vamos a Decirle Al Arable Que valide Nuestro Campo Tipo Y Que no Permita Que elijan Ese Primer Option Del Select Y eso Se hace Con Not Y un Bajo In Dos Puntos Elegir Es Es decir Que cuando Nosotros Dejemos Por defecto El valor Elegil De nuestro Select Aquí lo Vamos a Validar Para que El usuario Lo Cambie Ya que Es una Opción No Válida Lo Siguiente Que vamos a Hacer Es Validar El resto De los Casos Validate Y en Este Caso Lo Que vamos A Hacer Es Validar El Tipo Pero Ahora Que sea Requerido Entonces Lo Siguiente Que vamos A Hacer Es Teclear Aquí Tipo Para Este Caso Es Require El siguiente Que vamos A Validar Es La Descripción Nuestra Descripción También Es Requerida Lo Siguiente Que vamos A Validar Vamos A Ver Aquí Se me Está Pasando Una Comilla Aquí Lo Siguiente Que vamos A Validar Va A Ser El Status Que También Se Ha Requerido Ok Aquí Validamos Que no Dejen Por Defecto El Valor De Option Elegir Y Aquí Validamos Que Se Envíe Un Valor Para Este Campo Entonces Ya Que Tenemos La Validación Ya Tenemos Listo Ahí Esta Validación Va A Retornar Errores Que Vamos A Capturar Con El Common Messages Entonces Ahora Lo Siguiente Que vamos A Hacer Es Validar Si El Usuario Ha Seleccionado Vamos A Actualizar Si No Ha Seleccionado Vamos A Insertar Entonces Dis 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 Selected Seleccionado Si El Seleccionado Es Menor O Igual A Cero Entonces Vamos A Hacer Un Create O Vamos A Registrar Una Nueva Fila En Nuestra Tabla Entonces Vamos A Guardar En Una Variable El Resultado De Haber Creado Esa Nueva Tupla O Registro Y Sería Cajón Dos Puntos Dos Puntos Create Entre Paréntesis Corchetes Vamos A Definir La Información Que En Este Caso El Primero Sería Descripción Descripción La Vamos A Asignar A Nuestra Variable Que Llenamos Acá En El Edit Va A Ser Descripción El Siguiente Valor Sería Para Tipo Guión Bajo ID Que Nuestro Tipo Guión Bajo ID Lo Traemos Aquí Entonces Sería Tipo El Siguiente Sería El Status El Status Que También Lo Traemos Ya Por Allá Que Sería Status Este De Aquí Listo Hasta Ahí Hemos Creado La Información Suficiente Ahí Está Descripción Estatus Y El Tipo Entonces Ya Que Hemos Creado Nuestro Registro Hasta Ahí Quedó Bien Pero Ahora Nos Vamos A ir Por La Parte Del Else Si El Usuario No Ha Seleccionado Entonces Es Un Update Y Para El Update Lo Primero Que Debemos De Hacer Es Buscar Ese Registro A Través Del ID Que Nos Han Pasado Entonces Sería Record Es Igual Cajón Dos Puntos Dos Puntos Fine Y Ahí Debemos De Pasarle El ID Que Nos Proporcionó El Usuario Y Eso Lo Traemos En This Selected ID Punto Y Coma Entonces Ya Que Tenemos El Registro Ahora Lo Que Vamos De Hacer Es Actualizar Su Información Entonces El Record Sería Un Update Flecha Update Corchetes Para Pasarle La Información De Forma Masiva Entonces Sería Descripción Aquí Es Exactamente Lo Mismo Que Acá Solo Que Acá Es Create Y Acá Es Update Entonces Tomamos Esta Información Simplemente La Colocamos Ahí Y Ya Tenemos Todo Entonces Por Aquí Está El If Que Termina If Else Por Aquí Lo Hacer Ahora Es Validar Si Se Hizo Un Create O Si Se Hizo Un Update Para Nosotros Devolver Registro Actualizado O Registro Creado Dependiendo De La Acción Entonces Nuevamente Hacemos Un Dis Selected Si El Selected Id Entonces Vamos A Hacer Ahora Aquí Les Voy A Comentar Algo Importante A Diferencia Del Controler Anterior O Del Componente Anterior Aquí Vamos A Manejar Otra Característica Que Ya les Había Mencionado Pero Que No Le Hamos Utilizado Que Son Los Emits Desde El Lado De Servidor Y Esos Emits Que Se Hacen En PHP Los Podemos Captar O Los Podemos Escuchar Desde Javascript Entonces Vamos A Comunicarnos Vía Emits Para Poder Hacer Los Alert Los Toast Dentro De Nuestras Vistas Entonces Si se Hizo Un Si Este Trae Un Valor Se Hizo Un Update Entonces Debemos De Retornar Que Se Actualizó El Registro Y Para Hacer La Emisión Del Evento Sería Dis Flecha Emit Entre Paréntesis Aquí Vamos A Pasarle Dos Parámetros El Primero Es El Nombre De Este Meet Para Nuestro Caso Yo Lo Voy a Dejar MSG De Mensaje Ok Así Mensaje Ok Ustedes Pueden Ponerle El Nombre De Sub Emit Como Ustedes Gusten Y Le Voy a Poner Cajón Actualizado Con Éxito Listo Punto Y Como En El Caso De Que No Se 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 Hizo Un Emit Pero En Este Caso El Emit Nos Va A Decir Que El Cajón Fue Creado Con Éxito Vale Entonces Esos Son Los Dos Mensajes Que Podemos Retornar En Esta Acción Y Por Último Lo Que Nos Queda Es Hacer Un Input Reset De La Información Para Que Se Limpie Vale Aquí Por Ejemplo Se Se Puede Sintetizar Como Llevando A Cabo Una Acción Dentro De Esta Condicional Nos Podemos Quitar Las Llaves Cuando Es Aquí Por Ejemplo Cuando Utilizas Un If Estás Haciendo Más De Una Acción O Tienes Más De Una Línea De Código Es Esforzos Utilizar Las Llaves Sin Embargo Como Estoy Utilizado Nada Más Una Línea De Código En Cada Condición Entonces Lo que voy a hacer Es quitarlo Quitar Las Llaves Y Así Simplemente Así Funcionaría De 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 Controlador Anterior Vamos A HTTP Controllers Si Fijan Ustedes Por Acá Aquí Lo Tenemos Sin Embargo Como Les De 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 Editar Lo Siguiente Que Vamos A Hacer Es Crear Nuestro Método Para Eliminar Nuestro Método Si Ustedes Recuerdan Les Decía Yo Que Manejo Las Convenciones Del Para Los Nombres De 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 entonces aquí en record vamos a guardar el registro que vamos a eliminar entonces sería cajón web web id sea igual al id entonces ahí lo estamos buscando para después eliminarlo esta línea de código también se puede hacer de la siguiente manera para los que son nuevos en arable se puede hacer así un web id así donde el id sea igual al id que le estamos pasando y que nos están enviando desde la vista sin embargo ustedes pueden omitir ese tercer parámetro ya que el arable cuando no lo ponen asume que es un igual entonces hasta allá tenemos el id tenemos la información entonces ya que tenemos ese registro en récord lo siguiente que vamos a hacer es en récord mandamos llamar su método de delete y finalmente vamos a hacer un 10 el input listo hasta aquí ya tenemos nuestra información aquí por ejemplo nosotros podemos hacer otro emit de bis emit de que está haciendo una eliminación de registro es el feedback al usuario a través de un mensaje entonces aquí será msg ok y aquí le ponemos registro eliminado con éxito vale ya tenemos ahí nuestro método de destroy y por último lo que nos falta es agregar los listeners a nuestro controlador recuerden que nosotros necesitamos los listeners para escuchar los eventos de cuando se elimina algún registro nosotros acá ya ya habíamos manejado por ejemplo los listeners se los voy a mostrar acá este por ejemplo de aquí son los listeners que necesitamos agregar a nuestro controlador y estos listeners que tenemos del lado de php también los podemos tener del lado de javascript es por eso que podemos enviar nosotros acá un emit escucharlo en javascript y viceversa utilizar estos listeners desde la parte digo estos emits desde la parte de javascript y escucharlos en nuestra parte de php entonces vamos a reutilizar este listener lo vamos a utilizar en nuestro controlador de cajones y hasta ahí hemos terminado ok espero que estén entiendo un poco más ya en este segundo controlador lo voy a dejar hasta aquí y el siguiente vídeo va a ser para grabar nuestras vistas que van a complementar nuestro controlador ok un saludo compartan esto chicos espero que que haya más actividad dentro del grupo que haya más vistas más likes más más compartir todo lo que estamos haciendo les agradezco el apoyo nos vemos en la próxima no 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 no